...mube de silencio, porque es un poco como contrapuesta, incluso... Claro, sí, bueno, y ella tuvo un papel muy central en todo esto, ¿no? Y ella como parte de eso, que como un nexo interesante, quiero decir, entre esos 80, ella como productora y adosinante de los... Claro. Ahora, el mismo año que nomina la lección oficial al Oscar, nomina la otra película, no Argentina, pero sí hecha por una Argentina que es la madre de la Casa de Mayo, y eso también va a haber una serie de temáticas que nos parece que unas masas ahí se filtran en los occidentales y en todo con las madres, ¿no? Porque esas son las masas de los occidentales. Sí, creo que quizá hay una escena de una masa de las madres que se presentan, ¿no? Sí, sí, yo creo que habría que volver un poco a decir esa escena. Para verlo, bueno, eso quizá es un ensayo crítico, ¿no? Que domina todas las cosas que nos dicen oficiales, está muy bien, ¿no? Como cuestión, ¿no? Pero eso sí, es realmente muy, muy... Cuando digo que son de los occidentales, no decirlo a que son de los occidentales, sino que sí me empieza a tematizar eso. Sí. Sí, es un... Hay que atravesar un poco, como digo, esa bajada de líneas muy fuerte. Cuando uno ve la República perdida, me encuentro que es... Sí, 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 sí. Pero sí me parece que es interesante que... Y poco lo que dice Clara es como muy, muy central, ¿no? Si como estos directores... Quizá no han hecho películas más detalles, ni películas con una dirección muy larga, pero muchos perciben, ¿no? Y tienen una gran capacidad de percepción muy subterrizar quizá por esa misma situación de no querer de mirar, ¿no? De abrirse. Como el caso de Piedad María para mí es más fuerte, digamos, ¿no? Es una película que parece escrita por Babelman, ¿no? Es decir, es una demostración perfecta de un paso de un tipo de modernidad a otro. Y es un chico que, si vos lo conoces, digamos, estábamos pidiendo gente, todo, pero evidentemente lograron que las películas dijeran más de lo que nos podían decir, lo que es una de las cosas mejores que pasar en cine. Bueno, los traperos son también lo mismo. Traperos son increíbles, ¿no? Realmente, cuando ve las películas... Claro, que vos hablás con él y decís... ¿Quién, perdón? Trapero. Ah, trapero. No, que a mí, sobre este tema de la ciudadanidad, me quedó volando una cosa que vos dijiste, y a mí me parece, yo voy de mes en mes, pensando, que me parecía muy interesante, que es que también estos discursos de los 70, 60, 70, que marcan tan fuertemente la traducción del poder y que construyen su alta genera, digamos, el mismo en las películas, digamos, están como muy enfrentados a estos otros discursos que ponen a estos sectores en otro lugar, que no los ponen en el lugar de su alta genera. Es que es muy interesante esto, porque de alguna manera lo sacan de este celular y lo ponen en otro, digamos. ¿Cómo? ¿En qué sectores? O que al no mostrar esas relaciones, digamos, estoy pensando, vos hablabas... Nada, ¿y eso vos hablabas? ¿Qué, sí, qué? Vos hablabas de películas donde aparece el tema gay, por ejemplo. Ah, sí, bueno. Y donde aparece el tema gay, pero no aparecen los gays como perseguidos, ni como una minoría desdeñada. No sé, me acuerdo las escenas de Tanda Repeste donde ellas dan besos en la casa de la tía, de la abuela, no me acuerdo. Es de Cajaloso, es como natural, digo. Totalmente natural. Y también pienso en Copacabana. Sacar a los bolivianos de ese lugar donde los ponen Caetano, es una operación muy interesante. Sí, sí, porque además cuida con... Porque en realidad hay una paradoja en esto. Es decir, el Aura de los Hornos trataba de sacar al espectador de su lugar, pero en realidad era bastante... como autoritaria en respecto a lo que el espectador debía seguir como línea interpretativa. Y estas películas, generalmente, son muy abiertas. Más allá de la calidad de las películas. Por ejemplo, ¿qué dice que sí que viene acá? Es una película que totalmente descolocaba a muchísima gente. Hizo que los críticos comienzan a hablar, ¿no? Y hay una... No sé si conoces todo lo que pasó con Quintín, que es súper interesante. Quintín sacó una nota sobre X, Y, Y, y cometió todos los errores y discriminaciones posibles, sin darse cuenta, ¿no? Por el solo hecho de tener que decir, bueno, el personaje, la personaje, el sexo. Empezó a enredarse y apareció un chico que es militante, que es Mauro Cabral, que es un militante transgénero, porque es un chico que tiene el caso de que se griega, ¿no? Y lo mata. Eso, pero bueno, es buenísimo, ¿no? Le empieza a explicar todos los... los fulsos que comete, la idea de sexualidad que tiene totalmente, que no lo culpa Quintín, porque yo lo que sé. No lo digo sobre la película, porque voy a mandar las mismas carabazadas. Y empieza a mostrar todo lo que Quintín va diciendo sobre una película que en definitiva es una ficción, ¿no? De ese personaje que no tiene nada que ver con una agenda real, sino que es una faula, ¿no? Pero que hizo que la crítica comenzara de repente a verse a sí misma en ese problema, digamos, ¿no? ¿Cómo hablo de esto? ¿Y cómo interpreto esto, no? Que aparece ahí. Y eso, bueno, tampoco está para verlo en el sitio de Quintín, porque si nos ponemos los cabrales, supongo... No, porque ya estamos subidos a la misma vez, pero sobre X, X y Griega, es muy interesante el debate, ¿no? Y es una película que sí, es una película que en sí no... no toma una posición, ¿no? Es una película que toma el problema, como un problema social, como un problema sexual, como un problema psicológico, ¿no? Es una faula. Esa faula, cuando uno empieza a hablar, yo doy clases sobre esa película y me costaba un montón. No es que me costaba un huevo, porque era muy... muy sexy, pero... Realmente, la vez es difícil, la vez es difícil, porque te encontrás con tu propia ignorancia con respecto a un tema que es central y que habla de su altamidad, ¿no? Ahora, yo a mí quisiera decir algo un poco en contracorriente, aunque estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que se está planteando, pero que tiene que ver con lo que vos agarrás aquí cuando tomás Agarrando Pueblo. O sea, a mí Agarrando Pueblo es una película que me parece que hay que verla con cierta precaución, o por lo menos hay que establecerla en un contrapunto en este aspecto. Agarrando Pueblo denuncia como homogénea, prácticamente, una práctica previa del cineasta, que no está muy claro si es un cineasta o un publicista, si está más vinculado al cine de denuncia político o a la televisión, la persona que hace eso. Pero bueno, pero se leyó mucho como la denuncia al cine político previo como que la configuración de ese Pueblo, que era subalterno en aquel momento, se configuraba como subalterno, era, digamos, una configuración completamente manipuladora. Yo tengo una lectura diferente de ese Pueblo. Es decir, yo creo que la configuración de la palabra subalterna, fundamentalmente, las películas de ficción o documental ficción, porque las documentales están muy restringidas, el discurso over, pero la documental ficción o la de ficción, no voy a ver algunos ejemplos, es una construcción muy compleja para los cineastas de ese momento. Es decir, en Globo Roja, ni de hablar, no diría de Van Avento, a lo mejor, pero de Dios y el Diablo, en Gutiérrez Salea, me parece que también lo que estoy diciendo, pero también los más políticos, los más militantes, son negociaciones muy profundas de esa Pueblo. Yo creo que en Vallejo, por ejemplo, en el camión hacia la muerte del viejo real, que me conté con la vez pasada aquí con Fabiola, es una búsqueda que no es simple cómo representar al zafrero campesino y darle una identidad y una voz. San Ginés, yo ahí discreparía un poquito, diría, me parece que no es tanto Vía Guadmalco, sino el coraje del pueblo o el pasaje, o sea, en el momento es el pasaje, porque es el plano secuencia, pero también es, como dice San Ginés, siempre la cámara mentida en la manifestación de inicio o en las asambleas del coraje del pueblo, pero en ese momento lo que vos buscás las huellas del pueblo, para San Ginés es una construcción muy difícil, pero permanentemente dice, lo que hice en el Camago está mal, lo que hice en el y a Guadmalco está mal, que además, digamos, Lombardi, por ejemplo, lo había criticado, que no estáis hablando de cine, lo que hago en el coraje del pueblo está mejor, pero en realidad, o sea, cada película que nos guste más o menos es una búsqueda, es decir, ¿cómo va a representar esta... esta...